Bacatá Estéreo 94.4 FM Sanbrano, un gran trabajador por la Junta de Acción Comunal de nuestro departamento y que sin duda alguna nos ha apoyado bastante a nuestro municipio también Venga, ¿ya le mandaron platica para la Junta de usted allá? Sí señor, sí señor, no me puedo quejar Saluda al alcalde Linares, doctor Sanbrano Alcalde, muy buenos días También aprovechar, Henry, para agradecerle aquí al alcalde pero a todos los alcaldes del departamento Aprovechar para saludar al alcalde Muchísimas gracias por su apoyo, por estar siempre ahí Ya logramos inaugurar obras allá y estamos próximos también a firmar unos nuevos convenios en este municipio Y alcalde, un cordial saludo Igualmente mi doctor Sanbrano, muchas bendiciones en su día Bueno, muchas gracias Bueno señor alcalde, muy joven usted, ¿no? ¿Cuántos años tiene alcalde? 28 años cumplidos, mi doctor Ah, no, este es de las generaciones que puede repetir, si lo hace bien Familia tradicional allá de la región del Gualibá, de los Linares, allá en Útica Cuéntele a la gente de aquí, porque aquí hay mucha gente de aquí de Sabana del Occidente Que hace mucho tiempo no ha bajado a Útica y se están perdiendo de un paraíso tropical espectacular ¿Cómo es Útica, alcalde? No, claro que sí, yo creo que Útica es uno de los municipios en proyección y crecimiento Y todo eso que teníamos hace un par de años, el turismo bonito hoy en día se está retomando Estamos desarrollando nuestro territorio Están llegando muchos visitantes a diarios como tal A disfrutar de este clima sabroso Este fin de semana tuvimos un festival de Útica en Sol Mayor Cerca de 12 horas de música diarias durante 4 días, desde el viernes hasta el pasado lunes Y sin duda alguna nuestros visitantes pudieron disfrutar de este Útica Un Útica que está creciendo, que se está desarrollando Un Útica tranquilo, seguro y sobre todo con un clima espectacular y sin riesgo Alcalde, con los buenos días Útica siempre, pues cuando hay la ola invernal Ha tenido esa serie de desbordamientos del río Y yo recuerdo desde el gobierno de Álvaro Cruz Que se llevó prácticamente el colegio ¿Ya terminaron esa obra que ya lleva como dos gobernaciones? Alcalde Sí, sí, yo creo que todos conocieron la tragedia por la que nosotros afrontamos Hacia el año 2011 Yo estaba bien, bien jovencito Pero pues aún tenemos recuerdos En esa época tuvimos el desbordamiento de la Quebrada La Negra Que inundó parte del municipio Destruyó el colegio, varias viviendas, la escuela Y desde allí se empezó con un proyecto de reubicación parcial del municipio En un predio cercano, pero sin riesgo como tal Gracias a la gestión de los anteriores mandatarios, gobernadores Y quienes avanzaron Porque tenemos que crear el crédito también en grandes cosas Ya nosotros pudimos desentrabar este hilo de todos los proyectos del año anterior Logramos realizar un plan parcial concertado ante la CAR Modificando el uso del suelo que nos permitió iniciar la construcción del colegio A hoy tenemos un avance cercano del 50%, 45% del avance del colegio Ya vamos a iniciar con obras de espacio público E igualmente con todo el tema de los diseños de las viviendas Estamos avanzando y el Fondo de Adaptación Tiene el compromiso expreso de construir sus primeras 20 viviendas como tal Y eso sin contar también pues que ya estamos trabajando En la concertación de los diseños finales de la planta hospitalaria Entonces, es decir que hemos estado trabajando Y la reubicación después de cerca de 10 años Ya está empezando a generar sus frutos Alcalde, ¿cómo va la ruta? ¿Las vías de acceso ahí, el cruce de Villeta Allá a Útica, ¿cómo está? ¿Allá hay un mejor camino, mejor vía para poder ingresar? Yo creo que es una de las quejas frecuentes de toda la comunidad visitante Los turistas y demás Y que nosotros tampoco podemos ser ajenos Hoy en día tenemos cerca de 26 kilómetros Útica, Villeta De los cuales cerca de la mitad tenemos pavimentado Hoy tenemos un faltante de 12.5 kilómetros por pavimentar De los cuales el señor gobernador hace un par de meses que nos visitó Y estuvo recorriendo en cicla nuestro municipio Realizó un compromiso de que para el siguiente año Va a dejar plata para poder construir los 12.5 kilómetros faltantes Precisamente ayer tuvimos una reunión con el IQ En donde estábamos revisando el avance de los estudios y diseños Para determinar para cuándo tenemos ese valor final Y ya esperar que el señor gobernador Desde su generosidad nos acompañe para esta importante propuesta Hemos logrado importantes gestiones para nuestro municipio Pero sin duda alguna la vía es una de las necesarias para continuar con el desarrollo Y que hoy estos 12.5 kilómetros faltantes Realmente nos generan bastante atraso en infraestructura vial Alcalde, ¿qué habitantes tiene el municipio de Útica y qué presupuesto manejan ustedes anualmente? ¿Y en cuánto está forado su plan de desarrollo, alcalde? Como diría el señor gobernador Y de acuerdo al último censo Hay 5.000 y la alcalde 5.001 habitantes en nuestro municipio Tenemos un presupuesto superior a los 11.000 millones de pesos Y pues la idea es lograr casi que cuatripitarlo durante estos cuatro años Con el fin de poder darle cumplimiento a todas las mesas de nuestro plan de desarrollo Tema interesante ¿Cuál es el pilar del plan de desarrollo? ¿Algo que usted se comprometió en esas metas Y que lo lleve ya adelantado para entregarle a la región del Gualibá Y especialmente a la gente de Útica? Habían tareas importantes que aún tenemos muchas pendientes como tal Que ya estamos en etapa de estudio y diseños Pero después de cerca de 10 años Una de las más importantes era continuar con todas las obras de reubicación de nuestro municipio Continuar con la construcción y la dotación del colegio Y que ya la logramos iniciar Como les contaba En cerca de estos 10 meses que llevan de obras tan cercanos a un 50% de ejecución Y esto nos permite soñar A que para marzo, mayo, el otro año Ya vamos a tener infraestructura educativa Y todas las obras de reubicación de espacio público Pero igual allí Estas obras también son importantes Pero tenemos otras como la modernización de todo el espacio público Hoy precisamente me estoy destinando hacia una vereda Tenemos socialización de una placa huella Después llegaremos a uno de los barrios tradicionales de nuestro municipio Donde nació el municipio que se llamaba Salinas anteriormente Hoy llama Pueblo Viejo Donde vamos a hacer una inversión superior a los mil millones de pesos Para la construcción de un polideportivo Y la remodelación de todo el parque Este tiene un parque hermoso, natural Y lo vamos a remodelar Dándole lógicamente una arquitectura y un urbanismo muy bonito también Es decir que hemos estado trabajando en todos estos proyectos Pero habíamos de a poco Vías, plaza de mercado, plaza de ferias Placa huella, polideportivos Mejoramiento de escuelas En materia de infraestructura No hemos descansado Y hemos podido sacar muy buenos recursos a nivel nacional Alcalde, señor alcalde Una pregunta que es recurrente ¿Cómo ha sido la evolución del COVID en su municipio? ¿Y cuál es la seguridad que tiene para los turistas que visitan al municipio de Útica? Yo creo que fue una de las situaciones más complejas de poder solucionar Y de una u otra manera mediar Sin embargo la comunidad en su momento Acató la mayoría de las medidas A pesar de que tuvimos muertes fatales Tuvimos de una u otra manera Tristezas por fallecimientos de seres queridos De amigos, de conocidos Pues hoy en día hemos podido avanzar con el esquema de vacunación Ya tenemos una población cercana a los 3.000 habitantes vacunados Ya estamos muy cerquita de lograr el objetivo como tal A todos los visitantes Por supuesto eso es una de las tranquilidades Teniendo en cuenta que estamos en gran parte vacunados Que hacemos respetar los protocolos de bioseguridad Todavía estamos reduciendo los horarios de los establecimientos de comercio Lastimosamente Ustedes saben que esta es una de las limitantes Y una de las situaciones que genera mayor problema Y desorden Entonces hemos estado ahí en esas tareas Pero pues brindándole seguridad a todos los visitantes Con las empresas de turismo Las de cerca de 20 empresas que hay certificadas Están trabajando en los protocolos de bioseguridad Y hacen respetar Porque eso es lo que estamos pidiendo Calidad y seguridad Pues doctor Fabián Linares El doctor Fabián Linares Joven alcalde de los jóvenes Alcalde del departamento Está usted ahí sacando adelante esta pujante región Este Útica que es un paraíso El más joven del departamento, sí señor Sí señor, es el más de los más ¿Cuánto es la temperatura de allá de Útica? Bueno, acá se supone que tenemos una temperatura 26 a 28 grados Pero las últimas dos semanas Hemos tenido sensación térmica de 33, 34 Mucho, muy caliente La quebrada allá, la pate Esas quebradas naturales que tiene usted allá Y medicinales Además para invitar al turista allá El pueblo muy chévere Allá en Izancudos Es muy bonito el pueblo Útica Así que chévere tenerlo usted Más adelante volveremos en otra ocasión Para mostrar las bellezas turísticas Que también tiene Útica Muy referente del turismo de aventura De una cantidad Y la utilización del Río Negro Para deportes extremos Gracias por estar con nosotros Y ya sabe que aquí a través de Bacatá Estéreo y el periódico de la tribuna Estaremos difundiendo Los hechos más importantes de las regiones Con ustedes los alcaldes Muy amable No señor Muchas gracias a usted A toda la mesa Agradecerle a Bacatá Por este espacio Que nos brinda los alcaldes Para poderles contar De la gestión Que hemos podido adelantar Para poderles contar Por supuesto también De nuestro municipio Y por supuesto Nos puede quedar La invitación A toda la comunidad A que venga y visite Nuestro municipio A que disfrute De nuestros ríos De nuestras quebradas Y por supuesto De nuestra gente Y de nuestro clima Un fuerte abrazo Para todos Muchas bendiciones Y nuevamente Mil gracias Por el espacio Que nos brindan Perfecto señor La producción también De Ana María Mocada Que está con nosotros En esta producción Y enlace con los diferentes alcaldes Bacatá Estéreo Noventa y cuatro punto cuatro FM